¿Qué tal my friend? Te saludo a tu friend Charlie Coronado y espero que te encuentres de maravilla Bienvenido a este nuevo gameplay que es la continuación de la continuación de la continuación Este, porque es una, acuérdate que es una secuencia, es una lista Te la estoy presentando este, de una por una, pero claro en videos separados para que Este, tengas chance de entre videos, de poder ir a, al baño, de poder ir a Por una botanita, las palomitas, tú sabes Y seguir viendo la que sigue, de la que sigue, de la que sigue Gracias por estar aquí en tu canal Soy Charlie Coronado, el canal es Charlie Coronado Games con Chile Este, recuerda que por ahí tengo planeado cambiar el nombre Que vamos a elegir nuestro Sintorno, como siempre El cambiar el nombre al canal, pero este, bueno Google todavía no me deja, así que estamos en la espera Pero el verdadero nombre, bueno, el verdadero que escogimos entre mis compañeros y yo Va a ser Charlie Coronado Games Studios Wow, estamos por empezar una nueva aventura a velocidades máximas Así que, veamos aquí a todos los rivales Vámonos Arrancamos Y vamos, este, en segundo, en tercero Uy, estoy empujado Me voy a empujar, me voy a frenar Ok, a que todos pasaran Y... Vamos, salió bien No, me salió bien Perdí Me equivoqué La estrategia estuvo perfecta, pero Mal ejecutada No importa No hay que darse por vencidos Ya saben que como siempre Mente ganadora Vamos en el sexto de seis Bueno, ya cinco de seis Hay que retomarlo derechito Ya estamos ahora En... Segundo lugar Eso es perfecto Hay que retroceder un poco Uy, 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 uy Ahora soy Noqueado por Marco Y me siguen rebasando Los demás rivales No Te preocupes Seguimos Vamos con que aquí Con que toquemos el punto Porque ya vi que salió un poco desviado Muy bien Está tocado El punto está tocado Este... Ahora vamos a salir directamente Hacia el nuevo Rumbo Y ahí está Vemos, estamos viendo El punto amarillo Sobre el asfalto Solo hay que caer bien Eso lo tenemos Muy bien controlado Ahora estamos Este... De nuevo en la competencia Vamos en segundo lugar ¿Dónde habrá quedado Marco? No puedo ver ahorita Y no me puedo desconcentrar Tenemos que... Este... Tomar bien estas... Estas curvitas Aquí Frenamos Damos Desaceleramos No es tanto frenar Sino desacelerar Pero a un tiempo... Adecuado Un tiempo correcto Aquí si frenamos Y tomamos esta rampa Lo más... Recto posible Lo más derechito Aquí damos un... Un backflip Uy, solo de adorno Y estamos tocando el punto Estamos en segundo lugar Todavía Tenemos que rebasar Este rival Que la verdad Va rapidísimo No puedo hacer mucho Por alcanzarlo Uy, casi me voy de ladito Pero estamos 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 Muy bien Perfecto Justo para tomar La siguiente rampa Y estamos quedando En primer lugar Aquí vamos a Caer Muy bien Uf Muy bien Muy bien Estamos dentro Estamos dentro Estamos sobre la competencia Y aquí es donde nos despegamos Señores y señoras Porque Este... El segundo lugar Se retrasó Y este... Tuvo que reiniciar Aquí vengo Uy, 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 uy Cuidado Cuidado con Los... Bólidos Mira Puuu Te estoy diciendo Cuidado No importa No importa Seguimos Tenemos la ventaja Logramos este... Reacomodarnos Muy pronto Tomamos esta curva Tomamos esta que sigue también A toda velocidad Bien, bien Que no... Que no haya desconcentración Porque es lo que siempre nos mata ¿No? A la hora de... De las carreritas La concentración Es lo... Lo principal Y por supuesto Mente ganadora Mente positiva Y estamos en la meta Muy bien De nuevo en primer lugar Que alegría Que alegría Señores y señoras Este... Vamos aquí a cargar otra vez La cámara del espectador A ver Donde vienen Nuestros rivales Aquí estamos encontrando A Marco Lo vi por ahí Como en el quinto lugar Eh... Cuarto lugar Perdón Eh... Esperemos que no quede En este lugar Ya que Marco Tiene calidad Y categoría Para eso Y mucho más Así que Lo veo muy complicado Porque ya está muy cerca Aquí la meta Esperemos que Que haya algún errorcillo Por ahí Cuarto 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 Alguien explotó Creo que va a quedar En tercero 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 Vamos a ver Al final Aquí no nos denota bien Pero este... Eso... Aquí estamos viendo Alguien que iba de ladito Muy bien Ok 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 Primer lugar Muchísimas Muchísimas Gracias Gracias por tanto Aplauso Este... No sé Ni cómo le hice De verdad Pero aquí estamos Ok Ok Gracias por tu visita Gracias por tu like Gracias por tu comentario Este... Gracias por haber venido Si no te has suscrito Suscríbete Por mi parte Es todo Bye Bye Aplausos Alguien Aplausos Aplausos Aplausos